La entrevista. Pues es el momento de dar la bienvenida a Capital Radio, a Eva Pocheva, es eurodiputada de Ciudadanos y miembro de la misión del Parlamento Europeo, que durante varios días en España ha estado trabajando para fiscalizar, para supervisar la ejecución de los fondos europeos por el Gobierno de España. Eva Pocheva, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Ya ha terminado el trabajo de reuniones? Pues casi. Tenemos todavía alguna reunión más en la Oficina del Parlamento Europeo y hoy sobre las 11 acabamos y a las 12 tenemos la rueda de prensa. Una primera pregunta es, el Gobierno asegura que ha sido muy transparente con las personas que integran la comisión. ¿Ha sido así? ¿Ha sido transparente en los datos solicitados? Bueno, el Gobierno se ha reunido con nosotros. Hemos tenido reuniones con tres ministros y sobre todo dos de ellos, el caso de la vicepresidenta Calviño y el ministro Escriba ayer, se reunieron con nosotros muchísimo tiempo, respondieron a muchísimas preguntas. También la ministra Montero, pero ella tenía que irse al Consejo de Ministros ayer, así que pudimos estar un poco menos tiempo con ella. Pero en general hemos tenido unas reuniones muy constructivas con muchísimas preguntas. Si se han respondido todas las preguntas, pues lo vamos a contar más adelante hoy en la rueda de prensa. Como siempre en estas cosas, pues a veces se dan respuestas que quizás no son exactamente las respuestas que buscábamos, pero es normal en este tipo de conversaciones. Pero en general la colaboración ha sido muy buena, nos han dedicado muchísimo tiempo y lo agradecemos de verdad. Sí, suponemos que habrá información que no esté rápidamente disponible, que a lo mejor hay que buscarla más o que en algunos casos se deje para más adelante como una excusa para no responder en el instante. Sí, y otra cosa, nosotros estamos un poco a la caza de datos, ¿no? O sea, es una de las preguntas que teníamos mucho, un poco los datos de ejecución, de los fondos de recuperación, es lo que nos interesaba mucho. Además, en un estado como España, un estado compuesto, donde tenemos también las comunidades autónomas, también un nivel local, etcétera, nos interesaba saber, pues, cuáles son los pagos ejecutados al final. No solamente convocatorias resueltas o transferencias entre administraciones, pero los pagos reales que hayan llegado a la economía real y en esto, evidentemente, es una cuestión un poco más complicada en España y en todos los países en general. Sí, porque el modelo singular de España se lo llaman de cogestión, ¿no? Se cede una parte del trabajo a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, incluso. Exacto, esta es otra pregunta que teníamos para el gobierno y para las comunidades autónomas, si hay una especie de cogobernanza de los fondos de recuperación, o sea, hace todo desde el gobierno. Ahí también, pues, ha habido versiones un poco distintas, dependiendo con quién hablábamos y un poco el grado de involucrar las comunidades autónomas. Eso también lo vamos a abordar en nuestro informe. Pero, en general, sí, han sido estas las cuestiones que hemos abordado, pero también el tema de transparencia, porque hemos también hablado con muchos periodistas que nos habían comentado que hay cierta dificultad también a acceder a datos, por ejemplo, sobre los beneficiarios finales de estos fondos. Hemos hablado también de esta cuestión y de muchas más. Veo que también se han encontrado con COEN, que viene siguiendo, monitorizando la llegada al tejido económico real de los fondos europeos, porque es verdad que España parece ir a la cabeza de Europa en ejecución de fondos, va muy rápido, pero luego, por alguna razón, no llegan al tejido. Yo no diría que España va tan rápido en la ejecución de fondos. Lo que pasa es que España es el país que más recibe de los fondos de recuperación. Algunos piensan que es Italia, pero no, realmente es España que recibe más fondos. Por lo tanto, y en toda la Unión Europea, todos los Estados miembros, hay unos ciertos retrasos que, por otra parte, podrían ser bastante normales, porque es bastante complejo la ejecución de los fondos de recuperación. Por eso hemos indagado también sobre esta cuestión, si hay retrasos. Y para esto, los informes de la COE, pero también de otros organismos, como AIREF, también de ESADE, por ejemplo, FEDEA, pues han sido muy interesantes para poder contrastar informaciones. Una pregunta sobre la misión del Parlamento, porque ya sabe que en el argot periodístico enseguida se les ha llamado a ustedes mujeres, hombres de negro, de gris. Por eso voy de rojo. Por eso va usted de rojo hoy, ¿no? No sé cómo interpretarlo, lo del color. A efectos prácticos, ¿cuál es la competencia, el efecto del informe que ustedes concluyan dentro de unos días? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, porque efectivamente es una cuestión que a veces la gente, cuando les hablan de nuestra misión, pues piensan, de hecho, algunos incluso cuando nos encontramos, pensaban que somos de la Comisión Europea, que somos burócratas. No, somos políticos, somos diputados. El Parlamento Europeo, junto al Consejo de Ministros de la Unión Europea, donde están los gobiernos de los Estados miembros, somos la autoridad presupuestaria. Nosotros hacemos el presupuesto de la Unión Europea y también tenemos el control presupuestario, y es un control político presupuestario. ¿Qué quiere decir? Que el presupuesto de la Unión Europea se tiene que gastar según los objetivos que nosotros, como legisladores, el Parlamento Europeo, por ejemplo, hemos marcado. Y por eso hacemos esta misión, para ver si los fondos europeos o los fondos que son de los contribuyentes de toda la Unión Europea se están gastando según los objetivos que nosotros, cuando escribimos la legislación sobre los fondos de recuperación, marcamos. Por eso no somos hombres de negro en este sentido, no somos burócratas, somos políticos, y es un control presupuestario totalmente normal, como también lo tiene que hacer aquí el Congreso de los Diputados, por ejemplo. ¿Y qué comunicación hay por curiosidad, por ejemplo, con la Fiscalía Europea, que también está pidiendo información en paralelo? Hay una petición del mes de octubre que todavía no parece ser atendida por el Gobierno de España, o incluso con la propia Comisión, que ayer mandaba una alerta a España en particular, recordando que las próximas entregas de fondos, los 10.000 millones siguientes, van condicionadas a la aplicación completa de algunas reformas, como la del sistema de pensiones. Así es, todas estas instituciones, tanto el Parlamento Europeo, como decía, que hace un control presupuestario político, pero después la Comisión Europea también hace su control sobre la ejecución de los fondos de recuperación, también la Fiscalía Europea tiene evidentemente su interés en defender los intereses financieros de la Unión Europea, pero también OLAF, que es la agencia, por ejemplo, antifraude de la Unión Europea. Hay varias agencias y actores en todo esto que básicamente se ocupan para que estos fondos de recuperación, que es una cantidad enorme, histórica, para la Unión Europea y sus Estados miembros, pues se ejecuten de una manera eficaz y sin cometer ningún tipo de fraude, etc. Por esto es muy importante que todas las autoridades nacionales cooperen con todas estas instituciones para también dar credibilidad para la ejecución de estos fondos de recuperación. Para la misión del Parlamento Europeo, España es la primera experiencia, ¿significa que también se está aprendiendo un poco a hacer este trabajo que hasta ahora no había existido en Europa? Sí, es una experiencia, pero el control presupuestario que nosotros hacemos desde el Parlamento Europeo lo vamos haciendo desde hace décadas porque tenemos los fondos estructurales, los fondos de cohesión, FEDER, ahí España también recibe muchos fondos y ahí el Parlamento Europeo también hace esta labor de control presupuestario y ha habido misiones a todos los Estados miembros en décadas y años anteriores. Así que en este sentido no es nada especial esta misión, es algo normal y se tendría que percibir como algo totalmente normal que tenemos que ver evidentemente qué es lo que pasa con el dinero de los contribuyentes europeos. Lo es, y es muy importante el tiempo y los plazos porque se confía una parte de la recuperación de la economía a que el dinero llegue a la sociedad. ¿En eso también observan si se podría haber ido más rápido o no tanto como se teme? Hombre, yo creo que siempre se puede mejorar y es importante que el dinero, y eso es una de las principales preocupaciones que tenemos, si el dinero realmente está llegando a la economía real y si está llegando rápidamente a la economía real y como decía, es justo lo que queremos ver, dónde están los coches de botella, dónde hay problemas, si hay problemas en las comunidades autónomas, en la administración del gobierno central, etc. Estas son justo las cosas que tenemos que ver y lo que nos preocupa exactamente es esto porque estamos hablando con empresarios, con personas que nos dicen que el dinero no está llegando realmente a la economía real y por eso también es importante la transparencia de los datos porque toda esta confusión, está llegando el dinero, no está llegando el dinero, pues se acabaría con esta confusión si tuviéramos datos totalmente creíbles. Pues esperando con muchísimo interés el informe que elabore la comisión de la que usted forma parte, Eva Pocheva, eurodiputada de Renew Europe, también recordamos, muchísimas gracias por contarlo en Capital Radio. Muchas gracias.